El ex campeón mundial en peso super welter y mediano, Sergio Maravilla Martínez, explicó el motivo por el cual está enfocado en el japonés Ryota Murata y no en los demás campeones mundiales de la categoría, en donde él piensa volver a ser campeón del mundo. Recordemos que Martínez hizo su regreso el mes pasado en donde noqueó al español Miguel Fandiño con su mirada puesta en el título regular de la AMB en poder del asiático Ryota Murata. Murata, aunque parezca el más accesible de los campeones, representa riesgo. No tiene demasiado poder y es un pugil llevable, al lado de bestias como Charlo, Golovkin, Canelo, un Ewan Jr. y hasta quizás un Jaime Munguía, quien recientemente expresó que va a militar en las 160 libras. Honestamente, creo que necesito mínimo dos combates para saber dónde estoy, le dijo Martínez Álvaro Carrera de AS. Y quizás tres para poder disputar un título mundial contra un rival como Ryota Murata. No digo Golovkin, Canelo o Charlo, él está en un nivel inferior y creo que para él estaré preparado en ese tiempo. Me imagino que a finales del 2021 pueda estar listo. Maravilla también se refirió a la posibilidad de pelear con Oscar de la Hoya, aunque ese sueño está un poco lejos. El argentino, radicado en España, busca una pelea titular y quizás se retire siendo campeón. Ese es el máximo orgullo de todo boxeador. Los casos más recientes son los de Andrew Ward, Carl Froch y un sinnúmero más de campeones, quienes perdieron el apetito o quizás ya cumplieron su sueño. Bueno, eso serían los casos que mencioné recién. Después hay algunos que se retiran por lesiones y para no seguir comprometiendo su salud, deciden colgar los guantes. En el boxeo no se puede descartar nada, respondió Martínez sobre una posible pelea ante Oscar de la Hoya. Sería un honor, es una leyenda, pero la mente está puesta en otro lado. Si antes se puede dar esa posibilidad, ir por un título mundial ante Murata, estaría encantado. También se refirió a un tema bastante polémico y es que, como sabemos, el organismo que preside Gilberto Mendoza Jr. lo colocó dentro de los 10 del ranking de peso medio. Esto se me hizo algo medio injusto sabiendo que hay jóvenes que pelean día a día por una oportunidad, la de ser campeones del mundo. En una charla en redes sociales con mi amigo Gilberto Mendoza me dijo que si hacía 3 peleas serias, me conseguiría la oportunidad ante Murata, reveló Martínez. Me estaba poniendo objetivos pequeños y esto fue el empujón definitivo para mirar alto. Además, el cinturón de ese organismo nunca lo he ganado y creo que sería la ocasión perfecta para al menos intentar lograrlo. Tres peleas serias significan tres oponentes de buen nivel, posicionados en el ranking, que den la talla para mantenerse o subir en el podio de la AMB. Quizás esta decisión por parte del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo fue un poco apresurada y debieron esperar a que Martínez haga dos o tres peleas para luego rankearlo para disputar una corona mundialista. Sinceramente, en particular, no me parece mala idea. Todos tienen derechos a cumplir sus sueños, pero esto de que los veteranos y ex campeones mundiales vuelvan al boxeo profesional se me hace algo difícil de tolerar. En el sentido de que hay muchas promesas en el boxeo que están buscando su lugar en la historia y esto les quita un poco el brillo. Tampoco podemos culpar a los boxeadores, a estos veteranos. El tema les corresponde a sus promotores y cadenas de televisión ponerse de acuerdo entre todos para entregarnos a los fanáticos las peleas que queremos ver. Maravilla, en mi opinión personal. Es un excelente atleta y profesional en todo sentido. Pero a sus 45 años regresar y buscar un título mundial se me hace muy arriesgado por su salud, más que nada. Aunque él diga que no, que está para una pelea de título mundial, todos sabemos que viene de lesiones en las muñecas, rodillas, lesiones severas, que de un mal golpe de una peleadura podría tener muchas consecuencias. Repito, esa es mi opinión personal. Debería quedarse en el retiro sabiendo que hizo lo que tenía que hacer. Puso su patria en lo más alto en el boxeo y buscó por todos los medios regalarnos combates buenos en donde puso todo su potencial y dejó todo arriba del ring. Ahora veremos qué pasa. Aunque no sería mala idea pensar en Maravilla vs. Oscar de la Hoya para el año próximo, finales del año próximo. Sabiendo que el Golden Boy también tiene intenciones de regresar al ring en peso medio para los siguientes meses.